Claramente esto va a ser una gran diferencia en los próximos años para lo que es la conectividad en las áreas rurales, para las escuelas en áreas rurales, para los puestos de salud, para el hogar campesino, para el emprendimiento rural, para todos estos colombianos que hoy viven sin conectividad y que podremos tener ya una visión muy clara hacia cuál es la ruta de conectividad en el país.